¿Qué tal? Mi nombre es Lisbeth Zambrano, soy de la Universidad César Vallejo y estoy estudiando la carrera de contabilidad. Hoy voy a hablar acerca de César Vallejo y de sus valores. Voy a hacer una comparación con los valores que él tenía y con los cuales yo me siento identificada. La solidaridad de César Vallejo, lo encontramos en el poema Las ventanas se han estremecido. Pues ahí se ve la escena de un contexto andino donde un familiar está enfermo, ya que se tiene que convivir con la enfermedad y los parientes no pueden hacer nada frente a ello. Sin embargo, se puede hacer una manifestación de solidaridad para estar cerca del pariente y transmitirle su apoyo y así demostrarle lo importante que es y la consideración que se tiene. Me siento identificada con este valor, ya que mi familia ha pasado por una situación similar de un familiar muy querido que se ha enfermado y nos tenemos que turnar para poder cuidarlo y manifestarle nuestro apoyo, ya que no va a estar solo y que estamos siempre para apoyarlo, que a pesar de las adversidades, siempre va a contar con nosotros. Tenemos también el valor del amor, que es uno de los valores más representativos de Vallejo. Si bien es cierto, Vallejo fue una persona que adoraba a su familia y sobre todo a su madre y que le ha dedicado varios versos, pero uno de los más representativos que le dedicó a su madre es este. Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. Aquí ella, la madre de César Vallejo, se transforma en el gran símbolo afectivo y creación para sus poemas. Me siento identificada con este valor, ya que mi madre es el motor que me impulsa para seguir adelante y ser mejor. Mi madre es una persona que nos ha enseñado la unión entre hermanos y que siempre debemos estar juntos, a pesar de las dificultades que se nos presente. Como ella siempre dice, podemos tener miles de problemas, pero siempre juntos como familia. Gracias. Gracias. Gracias.